Bueno, el tema que vamos a tocar hoy en este video es un tema un poco espinoso porque es un tema humano y un tema humano envuelto en un velo de tristeza y claro, cuando ocurren esas cosas dentro del mundo nuestro que es la política, las relaciones humanas, el encuentro, el desencuentro en fin, es difícil enfrentarlo pero uno lo tiene que tocar estos temas porque hacen a nuestro acervo o sea, es lo que somos nosotros lo que sustentamos, lo que sufrimos, lo que pasamos, lo que disfrutamos y todo lo que ese mundo increíble, provocador, crudo, violento, despiadado nos arroja y voy a hablar de uno de los personajes más importantes de los últimos 40 años de la política argentina esa muchachada, esa juventud que soportó el rigor de 20 años de dictaduras y que emergieron en el reclamo buscando justicia, buscando la dignidad de los desprotegidos y que hicieron en silencio muchas veces y con resistencias enconadas a otras una resistencia a un poder infernal y Eduardo Dualde, porque de él estoy hablando, fue uno de esos muchachos que llegada la democracia transitó todos los estratos del poder el comienzo en los suburbios de la gran metrópoli que es Buenos Aires y que él se fue perfilando como un líder que convocaba a gente que lo llevó a hacer todos los puestos que puede tener la incipiente política que empezaba a alumbrar en la Argentina y claro, como se trata de una confesión propia de él de hace unos días y que estuvo al borde del suicidio y agobiado por, quién sabe qué problemas humanos debe tener el hombre y por el fasuoso, imponente poder de desgaste que genera la política pues nosotros consideramos que es un tema muy rico no para explotarlo ni para sacar conclusiones beneficiosas porque uno no defiende ningún posicionamiento político en última instancia sino que trata de dignificar y humanizar a la política y a los políticos con sus grandezas y sus miserias como tienen todos los seres humanos que transitan por todos los caminos de la lucha por la vida así que vamos a hablar de ese tema hoy y claro, no es fácil condensar en un video de 20, 25 minutos la vida frondosa de un político de raza que transitó, como dije antes por el poder no sé si cómodamente pero por lo menos con éxitos notables y buen administrador hombre manejando la política con los recursos que la política ofrece como oportunidades no sé, fue sospechado muchas veces calumniado injustamente la mayor parte del tiempo donde se le adjudicó determinadas barbaridades que uno que ha tenido posibilidades de conocer en relación directa sabe que fueron cosas tratando de minar sus bases su sustento político pero bueno el hombre ha manejado poder ha manejado intereses y lo ha hecho con maestría porque tuvo en sus manos la suma del poder y la suma del poder no se dio por generación espontánea se dio por desesperación o sea, él siendo diputado concejal intendente o alcalde tengo que hablar en algunos términos específicos porque este video lo ven en todo el continente y hay terminologías que no se conocen entonces él fue él recorrió todo el espinel del poder desde concejal alcalde diputado senador diputado senador vicepresidente de Menem en fin pero en un momento el país que producto de la atomización que sufre y todo un país que ha sido sometido a violentas dictaduras donde todas las instituciones los resortes del poder legal están quebrados perdió una elección y asumió el gobierno un contrincante de otro partido político que terminó en un rotundo fracaso ensangrentando la retirada y huyendo el presidente en un helicóptero que fue Fernando de la Rúa de la Unión Cívica Radical un verdadero fracaso del país no vamos a decir un partido político o sea de las instituciones y de su de su diligencia y entonces se produjo un realmente una bataola en el en el en el estado en el poder en las instituciones con decir que hubo cinco presidentes en una semana y entonces claro todas esas cosas llegaron por acuerdo generalizado en el senado de que alguien tenía que tomar las responsabilidades y ese elegido fue Eduardo Dualde que se hizo cargo de la presidencia en medio de un caos un caos político un caos social un caos económico en fin todos esos caos que produjeron las dictaduras y la desestabilización de la democracia en nuestros países entonces cuando uno observa en la distancia el procedimiento de los tiempos políticos es muy difícil consensuar intereses con sentimientos y realidades por eso los procesos o las actitudes las actividades de los políticos es difícil encuadrarlos y ponerlos en un pedestal donde se puedan diferenciar ampliamente los claroscuros de lo que significa cuando los poderes son llevados forzados a la realización entonces se hizo cargo del país en un momento dramático prácticamente y tuvo la inteligencia de lograr armonizar un desorden hizo un buen trabajo preparando para que volviera a convocar elecciones y la democracia que posiblemente no es fácil tomar decisiones en esos momentos porque hay una anarquía instaurada o sea el país estaba en anarquía aún con él manejando la economía con un equipo bastante sólido bastante contundente quizás su propósito era pacificar y una convocatoria de elecciones a un determinado tiempo fue abortada y fue obligado a volcarse de inmediato porque hubo una rebelión prácticamente intrascendente aparentemente o sea el pueblo salió a la calle a reclamar algunos derechos que siempre están pendientes de resolver y se produjo un terminal abrupto porque hubo hubo muertos en la calle hubo un par de muchachos muertos tal vez injustamente quien sabe y eso lo obligó a Dualde a abortar su administración y convocar elecciones entonces es un hombre que desde entonces ha transitado por la política como un buen piloto de tormentas posiblemente su honestidad y eso era y es seguirá siendo me imagino un muchacho de la juventud es un hombre que luchó con sus sueños y que tuvo la fortuna de que los sueños y la providencia le alumbraron su camino es amigo de mi hijo o sea es amigo bastante congresiado con mi hijo porque son de su misma edad entonces yo tengo a pesar de que yo no lo conozco personalmente tengo buenas referencias de él pero eso no me impide a mí observar cómo realmente se deslizó su vida y yo quería hoy traer este tema porque tal vez aparentemente no tenga ninguna importancia en estos tiempos pero yo quiero hablar del desgaste que produce el poder y la política en nuestros países y que se lleva puesto muchas veces cantidad de buenas intenciones o de deseos o se cierran las mentes al consejo o a la orientación de quien ya tiene una determinada experiencia Dualde ha luchado infructuosamente escribiendo libros presentándose continuamente siempre apareciendo en medios de comunicación tratando de armonizar de pacificar las mentes las pasiones o sea han hecho una tarea humana dentro de la política y llevando siempre tratando de llevar al razonamiento o a desenciliar entuertos o sea ha buscado entonces cuando de repente nosotros lo vemos que se ha acercado a los gobiernos que le han sucedido o sea desde la periferia desde el llano y los gobiernos no supieron aprovechar la experiencia de este hombre no digo que todas las experiencias y las sugerencias y consejos sean los ideales pero el hombre sabía porque había atravesado un torrente muy difícil de vencer muerto Perón el peronismo se anarquizó Dualde pasó a formar parte de un sector de esa anarquía un sector del peronismo que convivían pero convivían siempre con ese regemor del traidor del fin esas cosas que hábilmente los medios de comunicación masiva se encargaron de continuar desestabilizando el país como lo hubiera dicho hasta el presente o sea dentro del movimiento peronista la anarquía que se creó a partir de la muerte de Perón fue debido a todos los resabios que había dejado la dictadura y lo que quedó instalado como sustento de toda la estrafalaria desgracia que debió soportar el país o sea alguien se benefició el haber terminado como el país ha terminado después de tantos años de un pueblo en lucha y de dirigentes que estaban confundidos y que se enfrentaban entre sí teniendo los mismos ideales hipotéticamente las mismas ideas filosóficas y doctrinarias que habla de que había un agente perverso introducido para dividir y para crear antagonismos y eso es lo que realmente Dualde lo tuvo como uno de los protagonistas y claro el hombre debe haber atravesado internamente una cantidad de luchas su esposa se plegó a él lo acompañó ha sido senadora en fin pero da la impresión por lo que nosotros observamos ya desde la parte humana de que el desgaste ha sido no solamente físico sino ha sido intelectual y es muy posible que ese desgaste intelectual haya producido regemora en el frente interno o sea que se haya quebrado el frente interno es posible se supone uno imagina por la decisión dramática que él quiso tomar hace hace días de que o sea terminar con su vida confesado por él mismo quiere decir que carece o ha carecido o ha sido negado a lo mejor el sostén que la familia suele dar en estos casos a lo mejor los hijos que crecieron en un mundo indiferente en fin uno no sabe qué pasa en la vida de cada quien pero lo que nos alarma y nos entristece más que nos alarma es que él lo haya confesado o sea es una desesperación es una voz pidiendo ayuda o sea no sé si será interpretada así pero quienes hemos transitado por la vida averiguando cosas cuando alguien confiesa ya una decisión final es porque está diciendo necesito que me ayuden porque no sé qué hacer y entonces por eso digo pobre Eduardo Doaldi que en esta soledad que está atravesando da la impresión de que necesita la voz compañera el compañero pero no el compañero que le provea elementos y cosas materiales sino el compañero que le provea algo más superior a eso que es una instancia previa a la decisión final entonces hoy quería yo comentarlo esto porque es muy importante lo que está pasando en el país en este momento ayer hablábamos de un acercamiento de Cristina que es la máxima líder política por lo cual toda la oposición y las fuerzas antagónicas están apuntándole a ella y una reunión extraña a la racionalidad de lo que sería la política con un economista que es de la oposición hipotéticamente o sea que representó siempre otros poderes y entonces esa reunión a nosotros nos llama la atención porque hicimos un video ayer lamentablemente la gente está muy desencantada no evalúa los mensajes y a veces los esfuerzos caen en el vacío pero nosotros estamos cumpliendo una misión o por lo menos hipotéticamente creemos eso y no dejamos de hacer las cosas porque los cambios eventualmente no sean favorables para nosotros entonces ahora aparece esta construcción de edualde que fue a una casa de unos amigos con la intención de quitarse la vida o sea habla él confiesa que fue a la casa de unos amigos en un edificio alto en la ciudad de Buenos Aires y que tenía parece el propósito de tirarse desde el balcón al vacío es un llamado de las profundidades del alma o sea no sé cómo lo sentirán ustedes o cómo lo sentirá la gente que lo ha leído la noticia no sé si le ha dado el cariño y el contenido profundo que significa y claro cuando esas cosas llegan a nosotros nos toca como sociedad más allá de lo individual más allá del sentimiento o sea Duolde posiblemente no tenga problemas políticos de intensidad tales profundos menos problemas económicos o sea un hombre que supo hábilmente rodearse del poder que lo sustente políticamente o sea es un hombre hábil en los negocios o sea nosotros sabemos pero ya esto supera todas esas distancias y entonces nosotros por eso hacemos este video porque hay un hombre en soledad que no tiene pareciera o sea y que nos perdone el doctor Duvalde pareciera que se encuentra en una encerrona de soledad y eso es pesado por supuesto que nosotros no somos quienes para intentar dar consejos ni orientaciones a nadie nosotros nos ocupamos de los temas porque tratamos de que los temas traigan soluciones a los problemas el país ahora en este momento se encuentra a la deriva porque toda la dirigencia política en todos los órdenes nos da con la tecla no porque no sepa lo mejor que hacer sino porque los imponderables exógenos son los que inhabilitan a cualquier decisión política o sea no es tan fácil tomar una decisión cuando tenés un agente de una institución internacional sentada al lado del presidente dirigiéndole todos sus movimientos entonces la presencia de hombres como Duvalde que hay varios en la Argentina con la misma capacidad inteligencia y experiencia son valiosísimas en este momento momentos de consulta estos son momentos de consulta que la ceguedad o la ceguera de mucha de nuestras dirigencias que está instalada en las poltronas su orgullo o su egocentría o su soberbia no le permiten consultar al semejante que pudiera por lo menos aportarle alguna idea siempre hay que enriquecer la fuente y sobre todo que debe uno acudir o debe quien está en el poder máximo debe acudir a recoger toda la sabiduría disponible porque eso va a ser lo único que nos va a acompañar para orientar una decisión correcta entonces nosotros consideramos que Eduardo Duvalde que ha hecho toda una trayectoria en la vida política en los últimos 40 años en la Argentina es una pieza valiosa indistintamente que todos tenemos luces y sombras en nuestra vida y el que no que tire la primera piedra pero son horas de grandeza y entonces en las horas de grandeza es cuando aparece la grandeza nosotros nosotros creemos que Eduardo Duvalde está en soledad y con el cariño afectuoso del alma le enviamos un mensaje un mensaje de solidaridad y lo acompañamos y ojalá que la providencia le ilumine la mente para que no visualice un balcón de un piso elevado para terminar con todas las cosas de incomprensión que lo rodean y que los que lo rodean sean propios o extraños piensen que es un trance muy difícil por el que está atravesando este compañero de tantas luchas en fin yo quería dejar este testimonio porque nosotros no somos indiferentes a nada ni a nadie y que por encima de todas nuestras pasiones y sentimientos está siempre la solidaridad para los momentos críticos y sobre todo los momentos difíciles de la vida cuando como en este caso un hombre tenía o tiene o tendrá o en peligro de su propia existencia le mando un abrazo profundo a Eduardo Dualde a Eduardo Dualde y a su familia para que lo acompañen que no lo dejen solo porque ese hombre todavía tiene mucho para darle a la patria ¿cómo? ese hombre tiene mucho para darle a la patria yo no tengo compromiso con él porque no lo conozco dije antes es amigo de mi hijo pero no es mi amigo mío a pesar de que me mandó un libro dedicado te mando un gran abrazo y como ves estamos ocupados en todo lo que realmente nos interesa y lo que nos interesa seguramente les debe interesar a ustedes también mañana nos volvemos a ver por supuesto miren que hermosura es un menado grande de Gracias.